En lo corrido de 2018, Enlace Noticias ha captado imágenes como estas, hablan por sí solas. Y es que de acuerdo con el secretario de Medio Ambiente, René Dávila, en varias oportunidades el Plan de Empleo Social ha adelantado labores de limpieza y pese a ello, según el funcionario, la incultura sigue reinando entre los habitantes de la zona. El caño ha quedado totalmente limpio y unas condiciones y cada vez que el pez entra a limpiar pues encontramos todo un poco de residuos especiales, botellas, encontramos colchones, sofás, mucha basura. Entonces también hay falta de conciencia de la misma población que vive ahí en estos barrios que por favor también nos ayuden a conservar estas fuentes hídricas, los ecosistemas, que nos ayuden a hacer buen uso también de la no disposición de estas basuras en los caños. Dávila añadió que el panorama cada vez será peor, pues esta es una zona de alto riesgo en la que no se pueden construir viviendas. Es una zona de amortización del caño y esas zonas de amortización, humedales, no está contemplada que hayan viviendas ahí en esas rondas hídricas. Se espera que en las próximas horas merme el nivel del caño que atraviesa el sector de Pozo 7 para que el pez de nuevo recolecte los residuos que de forma indiscriminada son arrojados por los ciudadanos al afluente. Porque siempre va a pasar lo mismo, o sea, si no tenemos esta, si no hacemos, no cambiamos estas culturas, no tenemos otras acciones diferentes cada vez que lleguen las lluvias, el caño obviamente pues se va a afectar, se va a represar y lo que va a ocasionar es lo que precisamente estamos viendo en el día de hoy, que se vuelve un ciclo repetitivo cada vez que hay lluvias. Por ser un asentamiento humano, el municipio no podrá adelantar ningún tipo de inversión en esta zona.